Comenzamos en Navalcarnero. Un corredor experimentado murió anoche corneado durante el encierro nocturno. Se cayó al subir a la talanquera y fue cogido por el toro. Ha muerto horas más tarde en el hospital. Tenía 30 años. Nacho Colado. Ocurría en el penúltimo encierro nocturno de las fiestas patronales de Navalcarnero. Justo en este punto se produjo la tragedia. Un joven majariego, experto recortador, que ha participado en numerosos encierros de España, anoche encontraba la muerte. Después de recortar al toro, intentó subirse a la talanquera, pero falló en el agarre y cayó al suelo. En ese momento el toro le embistió, le produjo una cornada que resultó fatal. Tras conocerse el fallecimiento, el festejo taurino de anoche se suspendía de manera inmediata. Sin embargo, el ayuntamiento ha decidido que los festejos taurinos programados para el día de hoy y de mañana continúen. Esta mañana ha sido el primero de ellos, hace escasos minutos, con el concurso de recortadores. Con un minuto de silencio en memoria del joven fallecido comenzaba el concurso de recortadores. Los festejos taurinos han continuado a pesar de la tragedia, una decisión que ha dividido a la población. Lo que ha habido hecho es suspender todos los toros, porque ha fallecido una persona y yo creo que... Entiendo que no se suspenda, esto tiene que seguir adelante. Todo ocurría en el penúltimo encierro nocturno. La impresión es que se da un golpe en la cabeza y luego ya es cuando le embiste el toro. El toro sabía cuándo arrancar y tenía bastante mala pinta. Estaba muerto. Tenía todas las tripas por fuera y todos los testículos y todo desarmado. Naval Carnero se levantaba impactado todavía con la noticia. Y es normal que esté triste el pueblo. Consternados y tristes de que haya pasado algo así, porque no les gustan mucho los toros, es algo para disfrutar, pero... Se levanta el pueblo jodido, a ver, las cosas que pasan y ya está. Es el primer fallecido de 2022 en un encierro en la Comunidad de Madrid. Y ha vuelto a ocurrir. Un corredor de unos 30 años ha sido alcanzado por un toro que le ha corneado hasta la muerte. Ha sido en el encierro de la pasada madrugada en Naval Carnero, también en Madrid. El fallecido intentaba alcanzar la barrera tras un recorte, pero un resbalón le ha dejado a merced del toro que se ha cebado con él. Varios mozos han intentado frenar la embestida, pero sin éxito. Con este son ya al menos siete las personas muertas este verano en este tipo de festejos. Las imágenes. Uno de los participantes en la suelta de toros en Naval Carnero, en Madrid, es corneado por uno de los astados tras caer al intentar subir a la talanquera. Se ensaña con él. El joven de 30 años murió tras ser trasladado a un hospital. Sucedió anoche. El municipio suspendió los actos taurinos anoche tras esa acogida mortal. Lucía Piñar. Eso es, el hombre venía corriendo por esta calle, el toro le perseguía y cuando fue a subir a la talanquera para refugiarse, pisó mal, se resbaló y cayó al suelo. Y ahí fue cuando el toro empezó a propinarle numerosas cornadas durante varios segundos hasta que el resto de corredores consiguió desviar la atención del animal. El hombre minutos después fue trasladado al hospital donde falleció a eso de las dos de la madrugada y el ayuntamiento esta mañana ha mostrado sus condolencias a través de redes sociales. Ha habido un minuto de silencio en la plaza de toros del pueblo. Sin embargo, el resto de festejos taurinos previstos para estos días siguen en pie. Calidades, pero habrá que abrir el debate en algún momento de hasta qué punto son seguros. Cuando hablamos de 14... Son seguros tal y como están planteados. Este debate ya lo hemos tenido en Pamplona. La cosa está bastante ordenada. Obviamente puede pasar, pero... Pero fíjate que los Bows al Carrer llevan siete muertos este año. Igualando el peor año que fue el 2015 con otros siete fallecidos. Hablamos de 14 muertos. En las imágenes de este joven, 16 embestidas le dio este toro. Niños presentes. ¿Hay que replantear estos actos? Bueno, es que los toros no son la bruja del tren. Los toros son animales, además. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es acabar con el maltrato animal, pero inmediatamente, urgentemente. Y después, no vale hablar de la tradición. También la tradición ponerle a las mujeres el cinturón de castidad o poner a alguien en una pica y apedrearlo desde diversos lugares de las plazas de los pueblos. Las tradiciones no pueden consistir en maltratar un animal y sobre todo en que acabe gente muerta, una persona de 33 años. La manera tan inútil de morir, ¿no? Es algo que, y además, esta es la imagen que queremos dar en el mundo, que soltamos un animal salvaje en medio de la gente que puede matar a alguien corneado, como estuviéramos en la época de los gladiadores. Yo tengo una teoría respecto de esto. Si se quiere salvar la tauromaquia, el que esté interesado en la tauromaquia, por supuesto, ganaderos, apoderados, toreros, son ellos los primeros que tienen que decir que basta de jugar con los toros. Que basta de maltratar a los animales en las calles, de ponerle a un toro, atarle a un sitio y ponerle unas bolas de fuego en la... Pero es que nos hemos vuelto locos, estamos en la edad media. Esto tiene que terminar de una vez por todas. Lo más importante...